Las consecuencias tras la muerte de Draken, la batalla campal entre las tres pandillas más grandes de Tokio y los impulsos oscuros que rodean a Mikey. Después de muchos comentarios pidiendo este video, hoy les traigo la segunda parte del arco de las tres deidades, donde veremos la conclusión de este triple enfrentamiento entre pandillas para decidir a la que gobernará en la siguiente era. Sin más dilación, empecemos esta historia. En el escondite de Rokuhara Tandai, South estaba golpeando a sus subordinados que acabaron con la vida de Draken, aunque segundos después les dice que hicieron un buen trabajo. En el lugar de los hechos, Takemichi estaba totalmente destrozado, recordando como los médicos le dijeron que no pudieron hacer nada para salvar a su amigo. Senju trataba de hablar con él, pero Hanagaki estaba en otro mundo. Takeomi llega al lugar y al descubrir lo que pasó, quiere acabar con los que mataron a Draken. Akashi llama a Benkei y a toda su pandilla para empezar una batalla campal en contra de Rokuhara, a pesar que Senju estaba muy en contra de pelear en ese momento. Mientras ambos discutían, South se aparece ante todos junto a su pandilla, listos para iniciar un baño de sangre. Antes de que el enfrentamiento empiece, el sonido de una moto resuena por todo el lugar. Mikey ha llegado a la pelea, con una expresión nunca antes vista. La Kanto Manji estaba tras él, y las tres pandillas más grandes de Japón estaban reunidas en el mismo lugar, preparadas para empezar una pelea que definirá la siguiente era. Los tres bandos hacen su llamado a la guerra, y la batalla campal da inicio. Takeomi seguía bastante enojado por la muerte de Draken, mientras que Senju quería que Brahman se retire a toda costa. Por su parte, Mikey estaba totalmente calmado, como si no le importara nada de lo que está pasando. South llama a los miembros de la Generación de la Brutalidad para aprovechar el estado de descontrol de Takeomi, y acabar primero con Brahman. Senju quería detener a su hermano, pero Waka le dice que no se mete en la pelea, ya que el conflicto ha pasado a otro nivel. Una persona ha muerto, y esa persona era Draken. Akashi llega a donde estaba South, y le empieza a reclamar por haber matado a Draken. Unos miembros de Rokuhara logran sujetarlo, y Minami estaba a punto de golpearlo en la cara, pero Benkei bloquea el ataque, y con ayuda de Waka envían unos metros atrás a South. Ahora ellos eran sus oponentes. En otra parte del campo de batalla, Kakuchou trataba de abrirse paso para llegar a Mikey, ya que le parecía muy raro y peligroso que no haga ningún movimiento, mientras que los demás miembros del S-62 seguían aplastando a la Kanto Manji. Ahora volvemos con la pelea principal. South estaba elogiando a Waka y Benkei por acabar con 100 de sus hombres. Todo el mundo estaba impresionado por la fuerza de estos dos, y Senju menciona que antes de la existencia de los Black Dragons, la región de Kanto estaba dividido entre dos bandos. En el oeste de Kanto, con 600 miembros, estaba la pandilla llamada Ragnarok. Su líder, conocido por caminar por los campos de batalla, cubierto de sangre, fue apodado como Abismo Rojo, y era nada más y nada menos que Keizo Arashi. Su rival dominaba el este. Para pelear en contra de Ragnarok, 12 pandillas se unieron para formar Koudou Rengou. La persona que los lideraba era alguien temido, apodado Leopardo Blanco, Wakasa Imaushi. Estas dos pandillas peleaban agresivamente a menudo, hasta que un hombre salido de la nada logró unirlos. Esta persona era Shinichiro Sano. Según Takeomi, Waka y Benkei son los dos luchadores más fuertes de todo Japón. Benkei quería guardar su fuerza para pelear en contra de Maiki, pero Waka le dice que deben darlo todo en esta pelea, ya que South está a la par del líder de la Kanto Manji. La pelea da inicio, pero antes de ver qué pasa, podemos conocer el pasado de South. Minami vivía en una favela de Brasil, junto a su madre, la cual estaba postrada en una cama. Su única fuente de entretenimiento era un piano viejo y desafinado. Un hombre llamado Dino cuidaba de ellos, y cuando Minami cumplió 5 años, Dino lo envió a matar a sus enemigos, y South experimentó la violencia por primera vez, y aprendió de sus beneficios. Cuando tenía 12, con lágrimas en los ojos, South acabó con la vida de Dino usando sus propias manos, y así, a una edad temprana, se volvió un delincuente reconocido. Cuando South tenía 14, una pandilla enemiga se infiltró a su casa, lo dejaron inconsciente y mataron a su madre. Sin tener más familia en Brasil, Minami regresó a Japón para vivir con sus abuelos. En el año 2006, mientras purgaba condena en una prisión, ve pasar a los miembros de Tenjiku, que acababan de perder el conflicto de Kanto, y decide someterlos a la fuerza para crear su propia era. Al cabo de un año, salió en libertad, y ese mismo día, fundó Rokuhara Tandai, pero aún le faltaba reclutar al hombre más fuerte de Tenjiku, y aunque Ran le dice que no hay forma en que Kakucho se une a ellos, South le da una paliza hasta que acepte entrar a Rokuhara. De regreso con la pelea, Waka y Benkei ya estaban muy cansados, mientras que South estaba en un estado de euforia. Los miembros de Brahman se lanzan al ataque, y combinando la agilidad de Waka con la fuerza bruta de Benkei, pueden hacerle frente al monstruo que tienen como enemigo. South se levanta como si nada, y empieza a hablar de cómo a lo largo de su vida ha estado rodeado de violencia, y que eso ha despertado en él unos impulsos oscuros contra los que no puede pelear. Pensar que podría ser derrotado, solo hace que sus impulsos violentos se hagan más fuertes, más fuertes, y más fuertes, hasta hacerlo sentir vivo. En un estado de total excitación, South había acabado con los dos hombres más fuertes de Brahman. Minami le dice a Mikey que seguro él puede entender cómo se siente, pero antes de que lo enfrente, Senju se para frente a él, y le dice que lo derrotará. Cambiando de lugar, Kaguchou logró derribar a todos los miembros de la Kanto Manji, y ahora que finalmente estaba frente a Mikey, le dice que siempre quiso pelear contra él. Dos grandes peleas estaban a punto de comenzar. Takeomi le decía a su hermana que no luche, ya que es imposible que le gane a South, pero con un fuerte grito, Senju se lanza al ataque para evitar que Brahman sea aniquilada, aunque no era rival para el líder de Rokuhara. Hasta Takeomi dice que ella es fuerte, pero que solo ganó su lugar en las tres deidades, porque la primera generación de los Black Dragons estaban de su lado. Pensando que su hermana corría peligro, Takeomi admite que se equivocó al perder el control, pero que Senju no debería cometer el mismo error, y tiene que escapar. Senju se abalanza contra su oponente con los ojos cerrados, y cuando los abre, es como si estuviera en un estado de concentración total. Y le da una serie de patadas a South, que consiguen casi quebrarle el cuello, mientras que se preguntaba, en qué momento empezó a retener su potencial. Y se da cuenta que fue cuando Takeomi empezaba a ser seducido por el dinero y el poder, que decidió ponerse límites para no llevar a su hermano por un mal camino. Pero ahora, Senju estaba completamente en llamas. Takeomi mira estupefacto la tremenda fuerza de Senju, mientras recuerda su etapa de juventud, cuando era el vicepresidente de la pandilla más grande de Japón. Se decía que su liderazgo decidía el resultado de cada conflicto, pero nunca fue así. Desde niño, era alguien promedio que no destacaba en nada, pero su amigo Shinichiro era diferente. Él tenía un carisma especial que lo hacía sobresalir sobre el resto, y aún así, nunca fue arrogante. Shinichiro era muy amable, solo se metía en peleas con personas más fuertes que él, y por eso siempre perdía, pero todo el mundo lo adoraba. Hasta lo llamaban el rey más débil, y terminaba encantando a todo el mundo, incluidos Waka y Benkei. Solo por estar al lado de Shinichiro, Takeomi acabó convirtiéndose en el vicepresidente de la pandilla número uno de Japón. Todo el mundo lo alababa, e incluso lo apodaron el dios de la guerra, y eventualmente, se lo terminó creyendo. Hasta que un día, tal como posteriormente haría Maiki, Shinichiro decide disolver a los Black Dragons, ahora que ya habían alcanzado la cima. Pero Takeomi, siguió viviendo de su fama, y constantemente frecuentaba bares y discotecas, en las que lo trataban como un VIP. Así continuó despliferrando su dinero, y a medida que su fama desaparecía, lo único que le quedaba, eran un montón de deudas. Takeomi estaba prácticamente en la miseria, hasta que, en el año 2006, su hermana, con el afán de enfrentar al invencible Maiki, forma su propia pandilla, incluyendo a sus viejos amigos de la juventud. Senju necesitaba a alguien de confianza, así que invita a Takeomi, a ser su mano derecha. Cuando estaba en la miseria, y ya no tenía nada, ellos lo recibieron con los brazos abiertos, y Takeomi se prometió a sí mismo, que los protegería con su vida, pero en el camino, se desvió. Su ambición, lo hizo perder la confianza de Senju, y fue causante indirecto, de la muerte de Draken. Takeomi, había olvidado lo que Brahman, realmente significaba. Senju trata de calmarlo, diciéndole que también, es culpable en parte, por todo lo que pasó, así que lo único que puede hacer ahora, es derrotar a South, quien parecía, un auténtico demonio. En la otra pelea, Kakuchou, estaba golpeando sin parar a Maiki, quien extrañamente, no se defendía. Kakuchou, sentía que estaba luchando contra un fantasma, pero lo único que hace Maiki, es mirar a la nada, mientras habla con Draken, le dice que está completamente vacío, y que la oscuridad, se apodera de él. Manjiro, suelta una mirada asesina, que hace sentir a su oponente, como si estuviese, a punto de ser engullido, por una bestia sombría. Mientras tanto, Senju y South, continuaban peleando, aunque Kawaragi, podía esquivar, todos los golpes de su enemigo, en un descuido, recibe un fuerte golpe, que la manda a volar. Minami, quería terminar el trabajo, y se topa con Takemichi. Al tocar su hombro, el protagonista, tiene una visión del futuro, en la que South, yacía muerto en el suelo. Mientras seguía concernado, por estas imágenes, un cuerpo atraviesa, todo el campo de batalla, hasta donde se encontraban ellos. Kakuchou, había sido derrotado, por un Maiki, que ahora estaba fuera de control, y decide enfrentar a South. Senju, trata de interrumpir, ya que la pelea, era suya, pero Manjiro, la mira con unos ojos, llenos de oscuridad, como si se tratara, de la mirada, de un asesino, y Senju, se queda paralizada, del miedo. La pelea da inicio, con un potentísimo, golpe doble, y lo que siguió, fue un vendaval de golpes, en los que South, se sentía más vivo que nunca, al enfrentar, a un oponente, igual de fuerte que él, sin que nadie interrumpa. El ritmo de la pelea, era imparable, pero Takemichi, se interpone, entre esos dos monstruos, pidiéndole a Mikey, que se detenga. South, estaba sumamente enfadado, porque alguien, se estaba metiendo, en su pelea, pero la realidad, es que el protagonista, solo estaba evitando, que acaben con la vida de Minami, ya que estaba en un estado deplorable, y cercano a la muerte. A pesar de la petición de su amigo, la fría mirada de Mikey, no cambiaba, y seguía firme, en su objetivo, de matar a South. Takemichi, reconocía esa mirada, fue la misma, que cuando estuvo, frente a Kazutora, pero ahora, Mikey, estaba completamente decidido, en volverse un asesino, rompiéndole el brazo, a Takemichi, para poder pasar. El protagonista, se retorcía de dolor, mientras que Manjiro, se posó frente a South, con los ojos de un asesino. Hasta el propio Minami, empezó a sentir miedo, pero ya nada, podía frenar a Mikey, quien comenzó, a masacrar a su oponente, en el suelo, pese al grito, desesperado, de su amigo. Cuando Mikey, acabó su baño de sangre, Takemichi, corrió hasta donde estaba South, para ver su estado, pero ya era muy tarde, Minami Terano, había muerto. Todos los presentes, quedan en shock, y Coco, trata de calmar la situación, ya que Senju, perdió con South, y South, perdió en contra de Mikey, la Kanto Manji, ha ganado la guerra, de las tres deidades, así que Coco, ordena a todos, dejar inmediatamente el lugar, para que no hayan más bajas. Takeomi, le recrimina a Mikey, por sus acciones, y le dice que ha perdido, toda su humanidad, pero solo recibe una patada, y una amenaza de muerte. Antes de que le sigan, haciendo daño, Takemichi se pone en frente de su amigo, con lágrimas en los ojos, pidiéndole que acabe con esta locura, pero solo recibe un durísimo golpe en la cara. Hasta el mismo Coco, piensa que Mikey estaba yendo demasiado lejos, pero al líder de la Kanto Manji, solo le importaba acabar con sus enemigos. Manjiro toma del cuello a Takemichi, quien recuerda aquella vez, que Mikey bromeó con matarlo, pero rápidamente, se da cuenta que esta vez, ya no es un chiste. Mikey comienza a golpear despiadadamente, una y otra vez, a aquel amigo, a quien alguna vez, acudió para hacerlo entrar en razón, cuando pierda su camino, tal y como haría su hermano. Yaciendo en el suelo, un totalmente masacrado Takemichi, solo podía ver la cara de su viejo amigo, bañada en su propia sangre. Lo siguiente que supo, es que estaba internado de emergencia, en un hospital con un brazo roto, y recibiendo oxígeno, a través de un respirador artificial. Kokonoi estaba junto a él, y le dice que ha permanecido inconsciente, por tres días, y que Senju fue quien lo salvó. Ella no estaba en condiciones para pelear, así que inclinó su cabeza ante Mikey, y terminó el conflicto, anunciando la disolución de Brahman. La batalla de las tres deidades, en la que terminaron muriendo dos personas, acabó con la Kanto Manji, absorbiendo a Rokujara Tandai, y Brahman anunciando su disolución. Kokonoi se despide del protagonista, quien se queda pensando, en todo lo que pasó, y que Mikey, ya no es el mismo de antes. Mientras se preguntaba, ¿qué demonios estaba haciendo? Chifuyu llegó a visitarlo. Él le dice que estuvo en el funeral de Draken, ninguno de los chicos, podía asimilar la noticia. Así que, tras pensarlo por un tiempo, Chifuyu le pregunta a Takemichi que, si Draken estaba vivo en el futuro, ¿por qué ahora acaba de morir? ¿Por qué razón tuvo que volver Takemichi al pasado? Si ya todos serán felices. Lleno de lágrimas, Chifuyu le grita al protagonista, que todo es su culpa, pero rápidamente, se da cuenta que la estaba cagando, ya que, probablemente, quien ahora más está sufriendo, es Hanagaki. Aunque Takemichi, le dice que tiene razón, ya que todo pasó por su culpa, y le pide que lo deje solo. Antes de irse, Chifuyu le dice que se recupere pronto, para que pueda golpearlo con todas sus fuerzas. Takemichi estaba solo, lastimado física y emocionalmente en su habitación, pero esta situación, lo hace entender que ya no debe involucrar a nadie más. A partir de ahora, deberá luchar él solo. Una semana después, de la batalla de las tres deidades, Takemichi ya había salido del estado crítico. Sus amigos de la Touman, van a visitarlo, y tratan de hacerlo sentir mejor. Diciéndole que estarán para apoyarlo, en cualquier cosa. Pero el protagonista, dice que está bien, y que no se deben preocupar por él. Hina regresa de la tienda, y le revela a Takemichi que los chicos, fueron a verlo los tres días, que estuvo inconsciente. Y le dice que fue bendecido, con amigos tan buenos. El protagonista solo le responde, que por su egoísmo, volvió del futuro, y acabó lastimándolos. Así que ha decidido, arreglar las cosas por su cuenta, y le pide a su novia, que regrese a su casa. Hina solo atina a abrazarlo, ya que sabe que está mintiendo. Takemichi ha pasado por muchas cosas, así que ahora, solo debe llorar. Hanagaki no pudo aguantar más, y está ahí en llanto, mientras que Tachibana lo reconfortaba gentilmente. Al caer la noche, el protagonista y su novia, estaba mirando los fuegos artificiales. Aquí Takemichi dice que ha trabajado muy duro, para protegerla. A pesar de sus múltiples debilidades, logró conocer a muchas personas, que se convirtieron en sus aliados. Y también, se convirtieron en personas, que quiere salvar. Pero a todos, esos seres queridos, fue Mikey quien los protegió. Por ese motivo, no puede aceptar que Manjiro, sea el único que se quede en la oscuridad. Alguna vez Hinata le dijo, que no es Draken ni Mikey. Él es Takemichi. Y lo que hace Takemichi Hanagaki, es confiar en otros. Así que para salvar a Mikey, formará su propia pandilla. La mejor pandilla, que jamás haya existido. Un mes después, el protagonista, estaba recuperado por completo. Y decide empezar, a reclutar miembros para su pandilla. El primer hombre que necesitaba, no podía ser otro, que su mejor amigo, Chifuyu. El protagonista, estaba muy tímido. Y no sabía, cómo comunicar su mensaje. Pero se arma de valor, y le pide a su mano derecha, que pelea a su lado. Chifuyu le dice, que ya es muy tarde. Y, cuando Takemichi, estaba pensando, que fracasó en su intento. El mejor personaje de la serie, dice que enviará, una carta de renuncia. Ya que no puede meter, en problemas a su tienda. Chifuyu Matsuno, se une al escuadrón. Típico de él, Takemichi, empieza a llorar, y abraza a su mejor amigo, haciendo el ridículo, ante todos los peatones. Algunos minutos más tarde, Chifuyu le dice al protagonista, que se unirá a su bando, con una condición. Que el nombre de su nueva pandilla, sea Thousand Winters. Y aunque todavía, no estaban muy de acuerdo, en utilizar ese nombre, Takemichi y Chifuyu, emprenden su camino, para reclutar, a más miembros. ¿Quiénes se unirán, a Thousand Winters? ¿Podrá esta nueva pandilla, hacerle frente a la unión, entre la Kanto Manji, y Rokuhara? Y más importante, ¿habrá alguien, que pueda derrotar, al invencible Mikey? Para saber, lo que pasa, en el siguiente, y último arco, de Tokyo Revengers, que ahora sí, es el último final final, porque el anterior, fue Bait, suscríbete al canal, y activa la campanita, de notificaciones, para que YouTube, te avise, cuando suba, nuevo video. Recuerden, que pueden apoyar al canal, haciéndose miembros, con el botón de unirse, que está abajo, y así acceder, a beneficios exclusivos. No olviden seguirme, en todas mis redes sociales, que son las que están viendo, en pantalla, y también las tienen, en la descripción. Sin nada más que decir, yo soy el otaku de Closet, el tipo que tiene un canal, hablando de monitas chinas, pero no admiten público, que le gusta el anime. Y nos vemos.